¡Empezamos! Esta hermosa historia, juntos, The Last of Us Un juego que supuestamente es muy bueno Me han recomendado mucho, no tengo ni la más putísima idea Porque nunca vi gameplay Así que nada, vamos a ir viendo de qué trata y de qué va, tío Y a disfrutarlo mucho juntos Comienza la historia aquí Me voy a subir un poco el volumen yo Tommy, escúchame Es el contratante Es el contratante, ¿de acuerdo? No puedo perder este trabajo Sí, sí, entiendo Hablemos de esto en la mañana, ¿de acuerdo? Hablaremos de esto en la mañana Bien, buenas noches ¡Guau, amigo! ¡Qué bien se ve! ¡Dios! Ok, él es Joel Joel y Sara ¿Qué haces levantada? Es tarde ¿Rayos, querés? ¿Rayos, querés? ¿Rayos, querés? Pero aún es hoy Literalmente la despertó él Cariño, por favor, no ahora No tengo energía para esto Ten ¿Le subo? ¿Qué es esto? Tu cumpleaños Te quejabas de que tu reloj estaba roto Entonces Pensé que Ahora veo si le puedo subir más chat de alguna forma Porque le subí al máximo ahí Cariño Esto es lindo, pero ¿Cuánto cuesta? Creo que está trabado ¿Qué? No, no, no ¿De dónde sacaste el dinero? De tu billetera ¿Eh? ¿Eh? Oh, bien Puedes ayudar a pagar la hipoteca Eso quisiera Buah, se dormía re rápido Me está vibrando el joystick ¿Por qué me vibra? Buenas noches Ah, más bueno Correr el pelo de la cara a alguien Es un re gesto de amor, boludo Para mí Ok ¿Ya tengo el control? Soy la niña Ok, soy Sara ¿A esta hora? Cariño, necesito que le des el teléfono a tu papá ¿Tío Tommy? ¿Qué hora es? Uy, se picó Necesito hablar con tu papá ¿Ahora hay algo? Uy, la concha de la hora Hola Tío Tommy, no me dejé con la intriga así ¿Ya puedo caminar? Uf A ver, muevo No, no, es muy realista Nunca jugué un juego así A ver, vamos a ver el teléfono A ver si dejó algún mensaje ahí En la lista de espera El teléfono está muerto Como tu tío ¡Eh! ¡Olvidate! ¡Muchacho! Una pieza un poco desordenada, ¿no? Down off the wall Este parece ser una... Sara parece ser una chica estética Maldición Olvidé darle esto ¿A papá? A ver, ¿qué dice? A ver Nunca estás por aquí Odias la música que escucho Prácticamente desprecias las películas que me gustan Y, sin embargo Mi papá Sin embargo, de alguna manera te las ingenias para ser el mejor papá cada año ¡Ah! ¿Cómo lo haces? Feliz cumpleaños, papi Con amor Sara Malacara ¿Cómo lo haces? Feliz cumpleaños, papi Con amor Sara Malacara Bueno, se buggeó un poco ahí, me parece No puedo experimentar nada más, creo, en mi habitación Me voy a ir Me voy a salir No puedo creer lo bien que se ve Siento que estoy viendo una película Pero que la controlo yo Es increíble ¿Cuál es la pieza de papá? Che, qué pedazo de casa Baño No creo que sirva de nada el baño Pero vamos a averiguar un poco Heraldo de Texas Aumento del 300% debido a una infección misteriosa Hospitales del aire alcanzan su máximo internado La FDA amplía la lista de cultivos contaminados Se anticipan retiros masivos La investigación de la FDA sobre la cosecha potencialmente infectada Como continúa en todo el país Las listas iniciales que se distribuyeron en las comerciantes de nivel nacional Advertían sobre la cosecha importada de América del Sur Sin embargo, ahora el alcance se extendió para incluir también a América Central y México Muchas empresas ya retiraron voluntariamente sus productos alimenticios de las góndolas en las tiendas Uy, están en la mierda Se espera que la FDA emita una lista expandida de comestibles en su Sigue en página 3 Policial Mujer enloquecida mata a su esposo y a otras tres personas Un encuentro con el cuerpo policial ayer por la tarde terminó en masacre Cuando la policía respondió a varias llamadas del 911 en Whistlake Hills Tras descubrir la macabra escena del crimen Los oficiales fueron violentamente atacados por Sandra Rivers Y yo acabo de hablar con ella Quien se encontraba en las instalaciones desconocidas para los agentes Con el Mariana Ok, hay un virus tipo COVID pero más peligroso Hay un poco de... ¿Cómo se dice? Como que todo está sobre... Infección, agresividad Zombies Decime que es la tele, por favor Ay, corre Sarita, te lo pido Bueno, escucho perros por lo menos A lo mejor me van a defender los perros en una de esas ¿Hay muchos sustos en este juego? Me lo voy a averiguar por mi propia cuenta, no spoilers ¿Policía? ¿Dónde está mi papá de la puta que te parió? ¿Dónde está su teléfono? Uh ¿Quién llama? ¿Dónde demonios estás? Tommy ¿Dónde demonios estás? Llámame Ah, ¿él puso en camino? Ok Ah no, Tommy está en camino Ok O sea, Tommy está viniendo para acá ¿Qué? Ay, era la silla Me cagué todo A ver la heladera Dejó una nota, papá Voy a llegar a casa tarde Ordena comida Te veo en la mañana Ok ¿Dónde está? No me gusta cómo empezó ya ¡Uh! ¿Se está moviendo sola? ¿Espíritus también hay? Yo no salgo ni en pedo ¡Mirá la oficina de papá! ¿Qué es, escritor? ¡Ay! Me cagué todo Allí estás Sara ¿Estás bien? Sí ¿Ha entrado alguien? No ¿Quién trataría de entrar? No te acerques a las puertas Quédate ahí atrás Papá, me estás asustando ¿Qué sucede? Son los Cooper Algo no está bien Creo que están enfermos ¿Enfermos? ¿Cómo? Dios ¡Jimmy! ¡Papá! Karina, ven aquí Ven aquí ¡Jimmy! Está bien ¡Jimmy, quédate atrás! ¡Jimmy, te lo advierto! ¡No! ¡No! Vete ¡Vete! Le disparaste Lo vi esta mañana Escúchame Algo muy malo sucede ¡Uy! Se me puso la piel muy de asina ¿Me entiendes? Sí Tommy, vamos ¡Vamos! ¿Dónde demonios has estado? ¿Tienes idea de lo que está sucediendo? Tengo una idea ¡Oh, Dios, cariño! ¡Entra! ¡Estás lleno de sangre! No es mía Solo salgamos aquí Dicen que la mitad de la ciudad enloqueció ¿Podemos irnos, por favor? Una clase de parásito o algo así ¡Dios, amigo! ¿Puedes decirme qué sucedió? Después Ahí, Sara ¿Cómo estás, cariño? Y como puedo Estoy bien ¿Podemos oír qué hay en la radio? Sí, seguro ¡Qué traumático para la pibita, boludo! Ver cómo le dispara Tu papá le dispara al vecino Full random de la nada ¿Qué es el radio? Sí, vamos muy bien El reportero no paraba de hablar Dijeron hacia dónde ir ¿Qué es el radio? Dijo El ejército bloquea la autopista Y sí, porque si no se esparcen dinos No hay forma de llegar a Travis County Toma la 61 Allí vamos ¿Dijeron cuántos estén muertos? Probablemente muchos Encontré a una familia Todos arruinados En mi casa ¡Pará, Tommy! ¡Tengo 12 años, estúpido! ¡No, Dios! Esa casa, boludo La ex granja de Luis ¿Estamos enfermos? No No, claro que no ¿Cómo lo sabes? Dicen que es solo la gente en la ciudad ¿Estamos bien? ¿Demi no trabajaba en la ciudad? Bueno Jimmy, ¿quién va a descansar? Estamos bien Confía en mí Está muy tranquila la nena, ¿no? Para lo que acaba de ver igual Yo estaría re... No sé ¿Qué diablos crees que hace? Sigue conduciendo Tienen un niño, Joel Nosotros también Pero tenemos espacio Sigue conduciendo, Tommy ¡Banco! Discúlpenme, pero... No has visto lo que... En una situación así, banco ¿A quién más pasará por aquí? Va, no sé Si tengo una hija, banco Si no tengo una hija, judo de nazi Pero con una hija... Banco La haría todo por ella O sea, la recuidaría No, agarra por izquierda Bien, podemos volver atrás y... ¡Oh! ¿Qué? Dios, da la vuelta Ay, Dios mío Tommy ¡Tommy! ¡Oh, Dios! No, guacho, un montón ¿Qué diablos sucedió? ¿Qué diablos sucedió? ¿Viste eso? Sí, lo vi ¡Demonios! ¡Hiraki! ¡Hiraki! ¡Vamos, gente! ¡Muévanse! ¡Oh, Dios! ¡Qué feo! ¡Es muy real! ¡Eso trato! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Flaco! ¿Qué haces? No podemos quedarnos aquí ¡Aquí! ¡Yo no puedo atravesarnos! ¡Se tracede entonces! ¡Están detrás de mí! ¡Allí! 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 ¡Aguanta! ¡Ve! Bien ¡Cuidado! No me la... No me... No puede ser Un poco de suerte te pido, ¿no? ¿Cómo vamos a chocar acá? ¡En el medio de toda la gorda! Ok Tomo control ¡Qué fuerte, boludo! ¡Ay! ¡Creo que lo mordió! ¿Lo mordió? Estoy aquí, cielo Estoy aquí Dame la mano ¿Qué pasa? Me duele la pierna Me duele mucho Bastante Tendremos que curar Como si me hubieran mordido ¡Oh, Dios mío! Mantennos a salvo ¡Vamos! ¡Ay! Le das el arma Que no se animó a pisar a alguien Corremos, corremos, corremos ¿Yo? ¿Yo? Corro yo ¡Ay! ¡Por favor, no! Que siga corriendo la animación No quiero correr yo, boludo ¡Ay, Dios, amigo! Me siento en una Pocalinchi zombie real, boludo Saldremos de esta Lo prometo ¿No puedo robarme un auto? ¿Domi? ¡Ah! ¡Me mordió! ¡Me mordió! ¡Me mordió! ¡Me mordió! ¡Me mordió! ¡Me mordió! ¡Ah! Estoy vivo todavía Me cagué todo Pensé que era parte de la historia Eso, boludo Me la rebajó Me había re cariñado ya ¡No! ¡Otra vez no! ¡Te mato! ¡Te mato! Sí, sí Te da un tiro en la cabeza Maldita sea Ya casi llegamos Ya casi llegamos, cariño Entran por el vallado A ver, entra Busca una salida Me lo puedo creer, boludo ¡Muévete! ¡Ve a la autopista! ¡Ve! ¡Tú tienes a Sara! ¡Tú raré más rápido! ¡Tío Tommy! ¡No, no! ¡Tío Tommy! ¡Tú raré más rápido! ¡No! ¡No podemos dejarlo! Y bueno, nena ¿Qué se le va a hacer? El tío Tommy Tomó una decisión ¿Quién viene atrás? Eh... Un zombie Un zombie me está persiguiendo ¡Ay! ¡Qué lindo! ¡Ah! ¡Son dos encima! Voy a tener que pelear ¡Pelea! ¡Pelea! ¿Quién me defendió? Estamos a salvo ¡Ey! Necesitamos ayuda, por favor Es mi hija Creo que su pierna está rota ¡Alto ahí! Bien No estamos enfermos Hay un par de civiles en el perímetro exterior Solicito instrucciones Están enfermos Te pondremos a salvo y volveremos por él ¿Sí? Señor Hay una niña Pero Sí, señor ¡Los mata! No, no, no los va a matar Obviamente Solo necesitamos ¡Oh, mierda! Por favor, no ¿Qué? Tommy Tommy Oh, no Sara Mueve las manos, cielo Lo sé, cariño ¡No! ¡Dios! ¡No! No, no me hagas esto Escúchame, sé que duele, cariño Estarás bien, cielo Quédate conmigo Bien Te levantaré Lo sé, cariño Sé que duele Vamos, cielo Por favor Lo sé, cariño Lo sé No, por favor Sara No, por favor Cariño No, por favor No me la podés matar ahora No me hagas esto, cielo No me hagas esto, pequeña Vamos No 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 No, por favor Dios Me puse re mal, boludo Por favor Por favor Por favor no lo hagas No, Dios No No, no pensé ni en pedo Que se moría la nena al principio, boludo La verdad en mi cabeza yo dije Se muere Tommy El gobernador ha superado las 200 El gobernador ha declarado un estado de emergencia Había cientos y cientos de cuerpos cubriendo las calles El pánico se expandió por todo el mundo Luego de un informe de la Organización Mundial de la Salud Que muestra que las últimas pruebas de vacunación han fallado Con los burocratas alegados Mirá, boludo El COVID Los Ángeles es la última ciudad que ha sido declarada bajo ley marcial Todos los residentes deben reportarse a su zona de guardia Los disturbios continúan por tercer día consecutivo Y las raciones de invierno están en su punto más bajo Un grupo que se hace llamar las luciérnagas se ha adjudicado los ataques Su estatuto reclama el retorno de los más grandes ramos Guau, a mí es una película, literal Se produjeron manifestaciones luego de la ejecución de otras seis supuestas luciérnagas ¿Cómo pueden unirse a nosotros? Recuerden cuando estén perdidos en la oscuridad Busquen la luz Crían en las luciérnagas Ufff, qué fuerte, boludo A ver ¿Es él? Veinte años después Veinte años Veinte años Es mucho Un momento Ah, es Joel Ah, no vas a preguntar quién es Buenísimo Como estuvo tu mañana A ver Ah, bueno Buen día, ¿no? No, no No quiero Tengo noticias interesantes para ti ¿Dónde estabas, Tess? En el distrito Weston Teníamos que hacer una entrega Nosotros Teníamos que hacer una entrega Sí, bien Querías estar solo, ¿recuerdas? Serán pareja Entonces te acepto uno El trato se canceló y el cliente se escapó con las pastillas ¿Es así? El trato se concretó sin problemas Suficientes tarjetas de racionamiento para un par de meses Muy machista por parte de Joel Pensar que ella sola no podía hacer el negocio Estaba volviendo a mi casa y me atacaron estos dos imbéciles, ¿sí? Me golpearon un par de veces, pero Mira, me las arreglé Oh, pelea, pelea Se la banca Esos idiotas siguen vivos Qué gracioso ¿Aberiguaste quiénes eran? Sí, parece que eran unos dos nadie No tiene importancia Lo importante Es que Robert los envió Uh, Robert es el malo ¿Muestro Robert? Sabe que lo estamos buscando Piensa que nos atrapará primero Ese hijo de perra es inteligente No No lo suficiente Uh, tocadita de Facial ahí, ¿no? Un poco de caricias El viejo depósito en el área 5 Pero no sé por cuánto tiempo Uh, Robert tiene pinta de que es el líder de una banda superviviente Repicada Mirá, ese es el primo de Robert En un techo con un AK-47 Andá a pegarle una piña, Robert Te comite 15 balas antes El punto de control 3 sigue abierto Solo quedan unas horas antes del toque de queda Será mejor que nos apuremos Uh, toque de queda ¿Puedo hablar con ellos? Seleccionaron para trabajos en el exterior No me digas Qué bueno Qué porquería Los soldados deberían encargarse del exterior Bueno, pero le dieron un trabajo Ponete contento ¿Y tú y yo? ¿No te convocaron para esta basura? No Sí No No me hables Tengo novia y es tóxica No le gusta que me hablen otras mujeres Che, saquen el submodel de cada tanto Yo quiero que también la gente pueda hablar Si se ponen medio pesado con los spoilers y esas cosas Vuelvan a poner submodel Y vayan intercalando y así Fíjense ahí, moderadores Mira eso La línea de raciones aún no se ha abierto No debe haber mucho otra vez Ah, mirá Hay una línea de raciones Límite de velocidad 25 Y yo que corro a 215 ¿Cómo hacemos? Eh, ¿qué pasó ahí? Joel quiere chusmear, permiso Ah, alguien se va a comer un tiro No No tengo infección Se equivoca el escáner Se equivoca, por favor No Ah, tienen un escáner ¿Qué le hicieron? ¿Qué? ¿La mataron con un chip o algo así? ¿No? ¡Al diablo! Todo bien Pasaba por acá nomás Porque vivo cerca ¿Por qué a nosotros no nos agarran? No nos dicen nada ¿Nuestro nombre pesa o qué? Paso, permiso Así me veo el testillo ¡Eh! ¡Luciérnagas! ¡Dispárenle, maldición! ¡Están huyendo! ¡Miren! ¡Luciérnagas! ¿Qué son luciérnagas? Parece que no hay morose de fondo El punto de control 5 Está cerrado hasta el próximo aviso Todos los civiles deben desalojar Los alrededores inmediatamente Este lugar está más turbio Véndete del camino fácil Véndete, ¿está bien? Ah, ¿me puedo vendar? Mantener para curar Esto no es un botiquín Es una venda toda sucia De boxeador Van a cerrar todos los puntos de control Tendremos que rodear el exterior Ok Fuera de la pared O podríamos dejar que Robert ¡Luciérnagas! ¡Luciérnagas! Es como una tapadera para algo Un nombre para alguien Ok Este es amigo Este es hombre ¿Quién más lo está buscando? Ah, Marlene Ha estado haciendo preguntas Intentando encontrarlo Marlene Eh, ¿con quién habla? ¿Quién es él? ¡Ey! ¿Crees que me diría? Bueno, que le dijiste ¡He dejado hablarle vos! La verdad No tengo idea Dónde se oculta Buen tipo Ey, mantente lejos de los problemas Y los militares aparecerán pronto Sí, nos vemos Marlene está buscando a Robert ¿Qué crees sobre eso? No me gusta Mejor que lo encontremos antes Que las Nuciérnagas Las Nuciérnagas También están buscando a Robert Al parecer Ey, amigos ¿Cómo están? Las Nuciérnagas están picadas Diciendo que me explotó un camión recién ¿Cómo está todo aquí? Ah, estuvo tranquilo Sin señales de militares ni infectados Eso es lo que me gusta oír ¡Uh! Entrada secreta Uf Me sirve un montón A ver Cuídense allá afuera Chau ¡Oh! Mirá, es como un pasadizo Que se haga la luz No, van a aparecer la Nuciérnagas No van a explotar todo No digas eso Dios, este lugar es horrible Deben ser más cuidadosos Con lo que arrojan aquí abajo Sí, hasta yo siento el olor a mierda Y ni siquiera puedo Las mochilas aún están aquí ¿A dónde? ¿Mochila, mochila? Mochila, mochila Acá ¡Uy, sí! Al fin me dan una pistola No hay mucha munición No importa Sí, obvio, amor No te preocupes Vení, vení que te ocupa ¿Estás listo? Sí, señora Vamos ¿Me va a ayudar? Esta es la típica escena En la que te ayudan a subir Y después te dejan tirado Te quiero Estás muy fuerte No, Joe tiene pinta De ser una persona Que no se expresa Porque falleció la hija Tiene pinta de Oh, odia la vida Entendido Ay, si me cierra eso Me corta la mitad Ok, confía mucho en ella Una cafetería ¿Es una pregunta con Trampa? Uf, qué hermoso, boludo No Wow Esto está hermoso, boludo Hacía tiempo que no estaba afuera Es como una cita Soy del tipo romántico ¿Tienes tus modos? Los tengo, sí ¿Dónde está la escalera? Eh, escalera, acá Bueno, me tiene repillo ¿Qué onda? A mí no me había que hacer ¿Qué crees que eso? Damas primero Ah, bueno, flaco De la correa lo tienen a este Uh, pulsito Por aquí abajo Está re oscuro Qué alto cagazo Yo saco el chumbo por la duda ¿Crees que Robert Down Tiene las armas? Por su bien Mejor que sí Mira, una vez que recuperemos La mercancía Será fácil descargarla Hablando de mercancía ¿Cuándo es el próximo lío? ¿Se gastará la pila De la linterna? ¿Será del típico Del tipo de juego molesto En el que se gastan las pilas Y tener que ir buscando más? ¿O se le aguantará la pila? ¿Qué es esto? Parece cuando alguien No se lava los dientes Por una semana Y después tornuda Ah, ¿esto será lo que infecta? ¿En sí? Yo no me metería Ni aunque tenga máscara Eh, ok Madera Deberíamos poder pasar por aquí ¡Mierda! ¿Estás bien? Sí El chino brazo se cae a pedazos Cuidado De costadito No, pero ¿cómo está vivo ese tipo? Amigo, tiene unas 300 kilos arriba de la costilla No, no dejen que me convierta Por favor ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quiero hacer? ¿Pero cómo qué quiero hacer? ¿Me está obligando a matarlo? ¿No lo puedo ayudar? Vamos Perdón, perdón No me denuncies Te lo juro que se me escapó el control El botón Pará, ¿puedo revisar? Adelante ¿Escuchas? Shhh, shhh Cásate, 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 cásate No, re jugado Mirá si te muerde un poquito el brazo, boludo Morite, fracasado Dios ¿Puedo contra estos dos? ¿Me ayudás, amor? ¿O solo? Corre, corres, corres, corres Bien, bien, bien Gastás tus balas Gastás tus balas Te rompo la cabeza Te rompo la cabeza Ay, Dios Ni siquiera el Mortal Kombat me dio tanta adrenalina como esa pelea Te lo juro por mi vida Subimos o abro la puerta esa que estaba ahí Bueno, por ahora nada Debería haber algo acá, ¿no? Por lo menos Me quiero encontrar algo Unas balas o algo Como para tener idea Cómo es Encontrarse algo Ya, ya, muy bien Ah, mirá Una barra de cereal ¿Qué dice? Pero este es crío Como un doctor, el hijo de puta Hermano Estoy muy cerca Estoy sentado por fuera de la muralla Sabiendo que nunca veré el interior Mientras esperábamos a que apareciera El contrabandista Oímos a un escuadrón de soldados acercarse Presos del pánico Nos colamos en este edificio Con la esperanza de escondernos de ellos Nadie se dio cuenta de la espora Hasta que fue demasiado tarde Estamos todos infectados Tenemos unas pocas horas Un día a los humos Espero que el contrabandista venga Para que al menos pueda hacerle llegar esta nota Ah, esos son los que murieron abajo, supongo Tenía que haberte hecho caso Y haber venido a la zona contigo Cuando tuve la oportunidad Ahora ya es muy tarde Cuídate, Mark Mark Zuckerberg Mark Zuckerberg En el guionio de Facebook ¿Viste? ¿Vieron? Es zombie el chabón Ok Bueno, vamos, vení Me tiro Bueno Tranqui Agüita, ¿se puede caminar? Bien, me gusta esta aventura Esta exploración con ella Te dejo a vos Porque si te diría Dejame a mí Sería machista Es escalar A ver Ok Qué lástima, ¿no? Eh, transportar ¿Puedes alcanzarme esa tabla? ¿Cómo da orden esta, eh? ¿Cómo le gusta la mandarina? Ah, ya, ah, ya Ok Me levanté re loco hoy ¿Bajamos? Ah, estoy cansado de saltar Siento que tengo las rodillas muy viejas, boludo Yo no quiero dejar de revisar Porque esta hija de puta va corriendo Pero me decimos que entre un AK-47 Abajo de una planta Un árbol de fruta Algo tiene que haber acá Dale Bué, para un toque Dale, dale Vos mandá Vos mandá que yo hago caso Abrí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, puta? Repicado Sabes que nos está esperando Bien, eso lo hará más interesante Estamos yendo a buscar al famoso Robert Listo ¿Vamos? No confío mucho en ese nene, eh Tiene pinta de gángster Hey, señorita, ¿cómo está hoy? Hoy que tiene algunas mercancías No, no, no Está bien Ahora no ¿Me oyes? Bien ¿Puedo hacer eso? ¿Querés que te pegue un tiro? ¿Querés que te pegue un tiro? ¿Querés que te dispare? Está buscando eso Te sigo Hola Lo tocas, lo compras ¿Y si te toco ese de ahí abajo? ¡Peleas clandestinas! Quiero participar Ah, quiero pelear Quiero ganar plata peleando ¡Bueen! Lo siento, Tess No noté que estaban juntos Adelante Ah, pero te tiene muy piso ¿Quién es ese? Un dolor de cabeza No preguntes Sí, pregunto Pregunto Porque vos me revisás Hasta el celular El correo Todo me revisás Uh, este pelea Uh Hace media hora Regresó al muelle Está allí ahora ¿Qué? Toda esa plata Por info Uh, ¿y esta carpita? ¡Oh, me gusta! Dale Flaca Aquí vamos Uh La concha de la lora Ese Robert Terrible pelado No, son los suyos Ustedes tienen que dar media vuelta Y regresar Si saben lo que les conviene ¡Oh! Solo queremos a Robert No queremos hacer esto Den la vuelta Y lárguense ahora No me iré a ninguna parte Sin Robert Ah, está muy picada Retiré el cráneo A menos que te marches Y saques a este papanatas De aquí Al diablo ¡Cúbrete! No, amigo Sí Los voy a matar Maldito Te cubriré No, no, está muy picada No sé si el enemigo Directamente Usa el entorno Para flanquearlos Flaco Aprendí a jugar recién Flaco Acabo de instalarme el juego Jaja Bateado Perdónen No tengo puntería Con joystick todavía Me tengo que acostumbrar Tenganme paciencia ¿Puedo subir la sensibilidad Del joystick? Como diablos consigue A todos estos tipos Si Robert es bueno en algo Eso es escribir cheques en blanco ¡Los cuerpos! ¿No les puedo sacar algo Del arma? No tiene sentido Que no les pueda sacar nada Boludo Pasemos por acá Mirá Las botas llenas de mierda Y yo te pongo la mano Ok Me estresa que guarde el arma solo Boludo La quiero guardar yo Quiero yo tener el control De lo que poseo en mi mano Igual la guardan muy rápido Por acá bajito Estamos Uh, ese es Robert No, ni en pedo Más de los tipos de Robert Mierda, los veo ¿Cómo sabes que están en camino? Dos de los nuestros murieron Intentando matar a Tess Estoy seguro De que ella y yo Están en camino ahora mismo Para capturar a Robert Dios No debimos aceptar este trabajo Hay arrepentimiento Son sobornables ¿Qué le hiciste? Yo te sigo No le sé mucho al escondite Por eso ¡Shh! Tú deshaste de uno Yo me encargaré del otro Yo del pelado Yo del pelado Ah, me va a decir que no me ven Te moriste ¡Atrápenlos! ¡Ah! ¡Ay, sos vos, boluda! ¡Bé! Pero sos malísima ¿Cuánta bala? Ok ¡Adiós! ¿Quién falta? ¿Quién falta? Listo Pará que voy a revisar acá rápido Bloqueado ¡Oh, ahora sí me deja ¿Qué le puedo sacar? A ver Una llave ¡Ah! ¿De qué será? ¿De la puerta que estaba bloqueada? Vení, tengo la key Más gente, amigo Sigilo A ese con sigilo A los otros le disparamos ¡Ay, lo voy a hacer concha! Atrás tuyo, forastero Ah, me encanta Me encanta matar sigilosamente ¡Qué fuerza que tiene Joel, ¿no? Bien Eh, ¿dónde se supone que están la gente? Deben estar ahí adentro, ¿no? Sí Qué casualidad que todos están de espalda Siempre Cómo les gusta regalarse No, no maté sigilosamente Perdón, perdón ¡Escondete, escondete rápido! Asomate y te recontrarrompo La que vas a salir por acá, ¿no? Vas a salir por acá, ¿no? Ay, ¿dónde, dónde, dónde? ¡Soy malísimo! ¡Cállate la boca! Si aprendí solo, boluda Si me miré un tutorial en YouTube Y acá ¿Listo? Queda uno Dejalo, dejalo que venga, dejalo que venga ¡Pilotudo de mierda! Uh, balas por doquier, ¿eh? Ahora sí, ¿vieron que mejoró mi aim? Me tienen que dejar practicar porque yo nunca jugué con... Mucho con joystick ¿Triángulo para grabar una idea? ¿Triángulo para pincharlo con pincho? ¡Pinche culero! Eh, ok, vení, vamos acá Uh, ¿yo sabés cómo le daba a estas cadenas cuando mi papá tenía una carnicería? Todos los días tenía que abrir una cadena de estas Me quedaba en la mano, ¿sabés cómo? ¡Echa mierda! Me voy a comer un tiro, me voy a comer un tiro en la pierna ¡Ah! Está haciendo mucho ruido ¡Ay, pasa rápido! ¡Ah! ¡Ese que está ahí para nada escuchó, boludo! ¡Qué sordo! Ninguno escuchó que levantaba una puerta, ninguno vio nada ¿Ese es Robert? ¿Rober De Niro? Terminemos con esto Ah, flaco, no te importa nada por lo que veo Uf, es mucho esto para recién arrancar, ¿no? Sí, perdimos a los contactos del norte Perdimos a los contactos del sur Mierda, no sé quién queda para vendernos cosas Por eso hacemos estúpidos trabajos de protección Maldito Robert Esperemos que la rata sea buena para eso ¿Y si lo es, luego qué? Créeme, esta zona está acabada Hay que pensar en la forma de salir ¿Estás loco? Salude afuera de la pared de suicidio Muchos contrabandistas lo hacen ¿Qué crees que pasará cuando se acaben las provisiones? Prefiero correr al sur de aquí Ok, acá full sigilo, 100% ¿Qué hice mierda, estúpido? ¡Oh! ¡Un palo! Palo contra palo, palo contra palo, palo contra palo, palo contra palo Viene uno de frente O sea, no es buena idea ¿Ok? Uno de espalda, uno de frente Ok, esto es así ¿Qué? ¡Uh! Banco, banco, banco No, no, no me rompa los huevos Un saludo por si el haga Quédate acá, quédate acá Quédate acá, quédate acá ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Bien, vayan! ¡A la izquierda! ¡Ah! ¡No! 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 Ok ¡Me morí! ¿Sigue así? Sí, mi amor ¡Atrápelo! ¿Dónde? 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 Salió muy mal, pero salió bien ¡Pero flaco! ¿Cuántas balas aguantas, hijo de puta? Dame info, te mato ¡Palazo! Sí, no, me caí a pedazo, me caí a pedazo Lo admito, me voy a curar Me sirve mucho Voy probando Es fachero, Robert, ¿eh? Hasta que le desfigure la cara a piña ¡Corrámoslo, corrámoslo! Claro, me como la bala en el pecho yo de última, ¿no? Si tiene otra arma escondida Hija de puta ¡Flaco! Me cansé de jugar al ladrón y al policía A mí me va a venir a querer escapar ¡Ay! Hola, Robert Hola Vamos a tener que hablar ¿Cómo están? Creí que eran otras personas, pero eso corría ¡Qué imbécil! ¿Qué? Forma rara de extrañar, ¿no? Las armas ¿Quieres decirnos dónde están? Sí, sí, seguro Pero Es complicado ¿De acuerdo? Te metiste con Joel ¡Patada! ¡Mierda! ¡Basta! ¡Alto! ¡Alto! ¿Armas o un brazo menos? Elegí Deja de lloriquear ¿Decías? Las he vendido Crack Un brazo menos Disculpa No tuve muchas elecciones Estaba en deuda Nos debes a nosotros Diría que apostaste al caballo equivocado Necesito más tiempo solo Denme una semana Ah, están re picados estos dos Fueron a cobrar una plata Al medio de Matando una banda de Gente Increíble No lo sé Y ver si tiene plata para pagarle a todos esos guardias Chao brazo ¿Quién tiene las armas? Perdón, voy a hablar después del diálogo No, ahora Las luciérnagas Les debía las luciérnagas ¿Quiénes son estos hijos de puta? Están casi todos muertos Podemos Podemos ir hasta... No, no Justo ahora no ¿Qué dicen? Podemos ir hasta allí a acabar con ellos O tenemos las armas ¿Qué dicen? Vamos Al diablo con las luciérnagas Vayamos por ellos Esa es una estúpida idea Bien, ¿ahora qué? Vamos a ir a recuperar la mercancía ¿Cómo? No lo sé Lo podremos explicar Bueno, Joel Busquemos a las luciérnagas Placa Ahí está La reina luciérnagas ¿En serio? Negocios No te ves muy bien ¿Dónde está Robert? Acá Morido Obra mía Lo necesitaba vivo Las armas que te entregó No eran de él para venderlas Las queremos de vuelta No funciona así Por supuesto que no Pagué por esas armas ¿Las quieren de vuelta? Tendrán que ganárselas ¿Es tan fácil como hacer esto? ¿De cuántas tarjetas estamos hablando? No me interesen las malditas tarjetas Deben pasar algo fuera de la ciudad Si lo hacen Les devolveré las armas Y algo más ¡Eh! Me gustó la negociación ¿Cómo sabemos que las tienes? Por lo que sé Los militares Los han estado Sí, mostralas Mostralas ya Mostralas Bien Uh, se picó ¿Qué van a hacer? Vamos, vamos, vamos Quiero ver esas armas Síganme Yo también Quiero verlas Get out Dice ahí en la pared Justo Esta nos va a meter Con toda la luciérnaga Nos van a pegar un tiro Subimos, subimos, subimos Oh, qué hermoso paisaje Aprecian Mirá No aparecen nada mejor Dios santo ¿Esa es tu gente? Lo que queda de ellos ¿Por qué creen que recurrí a ustedes? Por aquí Vamos ¿Por qué ahora? Estuvimos tranquilos Planeamos dejar la ciudad Pero necesitan un chivo expiatorio Están tratando de alterarnos Parece que lo hicieron Intentamos defendernos ¿Tanto quieren las armas igual? ¿Tanto las necesitan? Mirá Va caminando así Te encontrá de todo Un tornillo Una cinta Un tornillo Un tornillo Y un cúter ¿Para qué quiero armas? Ah, creo que necesitas ayuda Reina luciérnaga Bien ¿Y vos? Ah, le preguntabas a ella Ok, nada por aquí Uh, se picó Se picó, se picó Y cuando se pica Se pica un poco Ok ¿Qué? Acabo de matar un escuadrón entero Y nadie se dio cuenta Hasta que murió Uh, se picó ¿Y ahora? Dejame a mí Dejame a mí Porque parece que no sabes Cómo se hace esto Ay ¡Ladrillazo! Creo que no fue muy sigiloso De mi parte Atrápenlos Por aquí Hombre caído Un pedazo de mil Perdón, perdón Trollé, trollé, trollé Buen tiro Buen tiro Buen tiro Porque había trolleado Buen tiro No estuvo tan mal, ¿no? Es más difícil de lo que parece igual Voy a fabricar una daga Para matar sigilosamente Por allí Estaba fabricando una daga Linterna, linterna, linterna La del villazo Ok Estaba fabricando mi daga ¿Puedo seguir? Ay, ahora sí Ahora sí Hay que bajar por acá La verdad es que estoy flipando en colores No te voy a mentir Dejame a mí Dejame a mí Espero no abrir puertas Pasen, pasen, pasen Pasen Resecuencia Bien, chicas Ya anda más sigilosa Ustedes, me parece ¿A dónde vamos, Marlene? ¿A dónde van? Esta no aguanta Esta no aguanta Diez pasos más Estamos en problemas Se podría decir Estamos pasando de contrabando Te mostraré Medio kilo de falón ¿Abrimos acá? Sí, obvio Soy hombre Viste, te dije Los conté Diez pasos Maldición Aléjate de ella Es el personaje de la foto Se estás reclutando jóvenes No es una de los míos Mierda ¿Qué sucedió? No te preocupes No es nada Conseguí ayuda ¡Oh, qué fachera! ¡Qué fachera! Eli Eli Qué buen nombre Al final nos aliamos con las luciérnagas En cierta forma Yo pensé que eran unos hijos de mil putas Las armas eran suyas El doble de lo que Robert me venía Hablando de armas ¿Dónde están? En nuestro acampamento Ah, no las mostró al final No haremos un carajo hasta no verlas Mentirosa No vuelvas más aquí Podrás verificar las armas Y yo atender mi herida Pero ella no cruzará Esa parte de la ciudad Quiero que yo la cuide Ni hablar No me iré con él ¿Cómo los conoces? Me la crucé recién Dijo que en caso de problemas Podría confiar en él ¿Fue antes o después De dejar tu grupo de milicianos? Él también te dejó No Era un buen hombre Tom Solo llévala al túnel norte Y espérame ahí Es solo un cargamento, Joel Claro, andás a ver Qué pasó en esos 20 años Y esta nació en el Esta pibita nació en el caos, digamos Y el otro pibito también Ahora ve con él No te demores Y tú Mantente cerca Vamos Qué raro No nació con el virus ni nada Para mí se transforma en zombie O algo así Ok ¿Cómo estás, Ellie? Un gusto Mi nombre es Joel Tú eres el profesional Yo solo te sigo Ah, o sea Vas a hacer una carga para mí Acá no me temo Vení, vení para acá Aquí abajo Te la estoy pasando muy bien, boludo Literal Allí arriba Eso nos llevará al túnel De la parte norte Ok ¿Cómo se supone que llegaremos ahí? Para de hacer preguntas, flaca Sorpresa Un contenedor que lo muevo yo solo Porque al parecer Soy Mister Increíble Ok Soltamos Subimos A ver ella si puede sola O si va a ser una molestia Ah, weee Uy, yo no vamos a llevar bien Esto es un ascensor Trabado, supongo ¿Lo usas para contrabando? Sí Sí ¿Cosas ilegales? Algunas veces ¿Y ha pasado una niña de contrabando? No Es la primera vez ¿Y qué pasa contigo y Marlene de todos modos? No lo sé Es mi amiga, supongo Tu amiga Qué fachera, boludo Alto personaje Te rompo el culo Quien te lo cose Te regalaste, puto Te falta calle Ok Uuuh En vez de seguir en la escuela Decidiste huir Y unirte a las luciérnagas ¿Verdad? Mira, no debo decirte Por qué me pasarás de contrabando Si eso buscas ¿Quieres saber la mejor parte de mi trabajo? No tengo que saber por qué Para ser honesto Me importa un bledo Sí, Joel Bien, genial Bien Nuestra primera discusión Nos queremos tanto Llegamos Llegamos Qué linda que es la comunidad Cómo reciben a la gente, boludo Son más buenos Los quiero Bueno, sentate Sí, como si nada Ah, bueno Siestita Ah, es Sudepto Mato el tiempo Bueno Bueno, ¿y qué se supone que haga yo? ¿Qué sé yo, hermana? Seguro de que algo se... Anda a mirar un anime No sé Re molesta Tu reloj está roto ¿Pesadilla? ¿Pesadilla? ¿O no? ¿O me desperté? ¡Qué pesada! Odio las pesadillas ¡No! ¡Qué linda toma! Sí, yo también Guau Me encanta la lluvia, boludo Yo hago lo mismo que esa pibita Cuando llueve ¿Me siento ahí? Sí, la refe del reloj El reloj que le regaló ella Todo hecho mierda O sea, la hija Del exterior Mira cuánta oscuridad hay Ah, eso es el exterior y el interior Claro No puede ser peor allá afuera ¿Estás segura? ¿Qué rayos quieren Las luciérnagas de ti? Hey Perdón por la demora Hay soldados Por todo el maldito lugar ¿Cómo está Marlene? Lo logré Murió Ah Vi la mercancía Es mucha ¿Quieres hacerlo? ¿Eh? Vamos ¡Eh! Está la nena ahí ¡Bue! Todos los pasadillos Secretos del mundo Boludo, pará Uh, videoncito ¿Qué hacemos acá? ¿Que nos quedamos mirando? ¿Qué pretendés que hago? Ah, que prende el generador Encendido Nos fuimos Abajo ¿Quién nos espera en el punto de entrega? Dijo que hay algunas luciérnagas Que vinieron desde otra ciudad La niña debe ser importante Yo no confío mucho en las luciérnagas estas ¿Qué pasa contigo? ¿Eres la hija de algún pez gordo o algo así? Uh, es verdad Es verdad Puede ser la hija de alguien muy picado Si todo sale de acuerdo al plan Deberíamos llevarte con ellos pronto Eli Una vez que estemos ahí afuera Necesito que nos sigas y permanezcas cerca Sí Ok Por supuesto A ver, una nota Ah, un mapa Un mapa de rutas de patrulla fuera de la zona Escrito a mano Ah, esto como el grupo de Whatsapp Donde te dicen Donde están haciendo controles Para que no te saquen el auto Cuando no tenés carnet Y manejás un auto robado Un mapa de rutas de patrulla fuera de la zona Escrito a mano en torno al perímetro Patrulla oeste Patrulla sudeste Patrulla sur Sudoeste La palabra infectados aparece tachada Ahora es seguro Campamento enemigo Sur Ruta más segura A punto de control Charlie Infestación Ok, no entendí nada Eh, bien Vamos Qué juegazo, eh Hasta ahora es el mejor juego que jugué, boludo Esperen Hay una patrulla Oh, qué pesado Está lleno de estos tipos, boludo Fue una carabina Hay que conseguir una carabina Estamos bien, arriba Me pregunta es ¿Por qué no nos prestaron armas Para poder hacer esta misión más fácil? Si nos la van a dar después igual Sería un préstamo Para facilitarnos la misión Y asegurar el éxito de la misma No estaría mal, ¿no? Todo para dificultarme el juego, boludo La concha de tu madre Oh, Dios Qué hermoso, boludo Ah, creí que vas a ser primero Buenísimo Ok ¡Ay, hay muchas gotas! Perdón que te salpique No hagan nada, estúpido Muévanse Dense vuelta, de rodillas Ay, qué paja Revísalos, yo avisaré Bien Las manos detrás de la cabeza Habla Ramírez del sector 12 Necesito que se lleven a tres resagados Comprendido ¿Tres qué? Piénsalo bien Puedes hacer algo más útil Cállate Me estoy cansando de esta mierda La van a sobornar a este Sobornenlo Lo siento ¡Oh, diablos! Pensé que solo les íbamos a apuntar o algo así ¡Oh, mierda! Mira Dios santo Marlene nos traicionó ¿Por qué diablos llevamos a una niña infectada? No estoy infectada ¿No? ¿Esto miente entonces? Puedo explicarlo Mira esto No me interesa Cómo te infectaste ¡No! No, todos se convierten en dos días ¡Ay, Dios! Le va a colapsar la cabeza En serio No los traicionaría a ustedes No, no me lo creo Mierda ¿Qué es? Corre ¡Corre! ¡Muévete! ¡Rápido! ¿Será inmune ella? O sea, me estoy preguntando yo solo No me respondan No, qué pendeja picada, boludo What the fuck Con razón la estamos llevando de contrabando Boludo, esta piba Si quiere Se mata a todos los soldados solo Ok, ok, ok Estoy concentrado ¡Esperame! ¡A vos también! ¡Corre más rápido que yo! Esperen, ya voy ¡Uh, uh, uh! Mirá esos Esas camionetas, boludo ¡Uh, estamos recamuflados acá! Yo me quedaría acá Me duermo acá en este coso ¡Ay, Dios! Estoy muy nervioso ¿Lo mato a este o qué? ¿Vienen o no vienen? Ah, estoy muy nervioso Acá se ve despejadito también Sí, es verdad Soy el prota No me debería quejar ¿Saben que me presiento Que está por pasar algo muy malo? Igual ojalá no Joel Espera Mierda, abajo Ve, ve ¿Crees que lo mate? ¿En serio? ¡Que los chasqueadores los atrapen! ¿Qué? ¿Me vio? Ah Bueno Seguimos Seguimos por acá Pensé que me había vinto, boludo Bien, bien, bien Por aquí abajo Bien, vamos Vamos, Sandy Bien Ok ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Para acá? ¿Me vieron? ¿Me vieron, no? ¡Ay! Por favor Yo no sé correr así de rápido Ay, cómo te va a caber el sigilo Ah, ya Ok, yo me hago cargo Me hago cargo ¿En serio? ¿No hay que matarlo? Ah, qué aburrido ¡Ahora! 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 ¿Para dónde vamos? ¿Para allá? No, no ¿A dónde? ¡Ah! ¡Ah! ¿A dónde? ¿Arriba dónde? ¿De qué? ¡Ah! Voy Ah, estoy muy nervioso, boludo Es normal que me ponga tan nervioso ahora Es un juego, pero no sé No nos quedaremos a averiguarlo Cállate vos ¿Y acá? Sí, para acá, para acá, para acá Sí, para acá, para acá Se ve tan diferente Se ve tan diferente Todo era diferente Cuando estabas Tú Ay Perdón No te quise apuntar a vos Eh, ¿saben lo que me pasó el otro día? No, me quedé sin pila ¿Qué significa el joystick ese? ¡Ah! ¿Qué? Vamos Ok 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 Ok, a los vehículos Y ahora Vamos, ¿no? Avanzamos ¡Ah! ¡La linterna! ¡La linterna! Izquierda o derecha? Izquierda Billy Alley Estos guardias son más pete igual Acá, acá, acá Escóndete, acá Escóndete, acá ¿Eh? ¿En serio? Esto va a malir sal Esto va a malir sal Más ruido, no querés hacer Puerta oxidada Y la reputa que te parió Bien, se han ido Mira ¿Cuál era el plan? Digamos que te entregamos A las luciérnagas Luego, ¿qué? Marlene Dijo que Tienen su propia zona De cuarentena Y tienen doctores Que intentan encontrar Una cura Sí, ya escuchamos eso ¿No te es? Me acaban la experiencia De juego, boludo Y que Lo que sea que me haya sucedido Es la clave Para encontrar una vacuna Oh, Dios Es lo que te dijo Oh, esto es seguro que sí ¡Ey, púdrete! ¡Yo no te pedí esto! Yo tampoco ¿Qué rayos hacemos aquí? Que ahí sí es cierto No puedo creer Y si es así, Joel Hemos llegado hasta aquí Y terminemos con esto ¿Es necesario que te recuerde Lo que hay ahí afuera? Entiendo Ok 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 Por aquí Si vamos por el centro Llegaremos al Capitolio Al atardecer Esperemos Dios santo Supongo que así se ven Estos edificios de cerca No No, mirá ¿Qué? ¿Cómo? Esto es científicamente imposible ¿Cómo se está chocando ahí? Y no se cae Para matar la mayor cantidad posible de infectados ¿Qué diablos fue esto? Dos cosas Un chancho o un zombie El edificio Goldstone ¿Por qué no comen nada igual? No entiendo ¿Puerta secreta? No ¿Qué hago? Ah, acá Uh, lupa Lo han destrozado No vaya a decir mucho, Joel ¿Cuántas palabras? El cuerpo está fresco Eso es malo ¿Eh? Sí, puede ser No nos quedemos por aquí ¿Qué preguntás? Si eso es malo, flaca ¿Qué te hacés la que no sabés de supervivencia? Si acabás de pelearte sola contra tres policías Nos acabás de salvar el culo a todos ¿Qué te hacés la que no sabés? ¡Eh! Mierda Fecha de la acción Oficial a cargo Watters Área de operaciones 18-08 Llegada a la información Contacto negativo en la zona de aterrizaje La patrulla se dirige al oeste Hacia el centro de la ciudad 21 horas Contacto negativo 22-18 Maldito contacto negativo 23-12 Soldado Atwater Informa Contacto visual sonoro Con infectados de Cordyceps En etapa 2 Cerca de un edificio de oficinas colapsado Continúa la investigación 23-40 Varios contactos con infectados Soldados Atwater Ya Y Kul Kulait Muertos en combate Retirada al interior del edificio esperando evacuación Uh Parece que estos tipos murieron mientras esperaban refuerzos Ajá Maldita sea ¡Ay, qué asco! Dios ¿Qué le pasa a su rostro? ¡Eh, no toques! ¿Qué es? ¿Qué es esto? Sigan hablando boludeces Que yo estoy abriendo la puerta toda guasqueada No tengo problema Dame una mano con esto Yes, please Hija de puta Amigo, ni sin muta la pibita Ni sin muta No es nada Busquemos provisiones Sí, es verdad Busquemos provisiones Porque yo estoy que me muero, eh Nada, nada, nada ¡Ay, era un cuerpo! No lo vi ¡Qué asco! Solo fíjate si podemos pasar Ah, es el policía Todo mal con la gorra, hermano Oh, qué pesado que son estos bichos Ah, pero no detectan O sea, te podés esconder de ellos ¿Qué es eso? Un demogorgón ¡Qué asco! Chasqueadores son No No Sí Distracción Perfecto Vamos Me puedo pegar un tiro si querés igual, eh No tengo problema Vamos a agarrar una por las dudas ¿Qué tengo lleno? ¿Lleno qué? ¿Lleno qué? ¡Agarrá! ¿Lleno qué? Acá había algo Oh, sí Un botiquín Ah, flaco Toda la fuerza tengo que hacer, hermano No, me pisa el joystick No, amigo No, amigo La play es muy realista No puede ser Ah, ¿y yo me quedo acá? Buenísimo Eh, ya le agarré bastante la mano a las mecánicas del juego, la verdad Esto es una locura Esto es un sec No, re picada ¿Hablas en serio? ¿Crees que una niña como yo, aunque sabe utilizar armas de fuego, le tendrá miedo a la altura? Vamos Ah, no es tan alto Ok, ok ¿Qué arriesgado todo, no? ¿Qué pasa acá? ¿Hay alguien? ¿Por qué te escondés? Cualquiera Saltá nomás Ay, ¿para dónde voy? No sé para dónde ir Vamos para allá Vamos para allá mejor No hace falta ir para este lado La puta madre, boludo ¿Por qué me...? ¿Por qué? No entiendo O sea, ¿dónde se fueron ellas? No entendí ¿Se quedaron allá arriba? No entiendo qué pasó No entendí nada, boludo Primero vamos a agarrar a este Ah, a este creo que está vivo ¿Estás vivo? Hablá, hablá Te maté, te maté Ay, creo que lo tenía que interrogar, boludo Bueno, ya fue Uy, pará, ¿tenía algo? ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Dónde? Ay, me acorralé solo Pero, adiós Corre, pelotudo No entiendo nada No entiendo dónde estoy ¿Por qué me abandonaron? ¿Por qué me abandonaron? No entiendo dónde tengo que ir Amigo, no entiendo dónde tengo que ir Ay, suben Son inteligentes Ah, amigo Pero, ¿cómo me muerde ese tío? ¡Fotelo cuadrado! Listo Ya está, boludo Ya estoy tilteado Guardar juego ¡Fotelo cuadrado!